El Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador denunciaron que varios de los exfuncionarios del FMLN que guardan prisión en Mariona y en cárcel de mujeres no están recibiendo la atención médica adecuada, lo cual es violatorio de sus derechos humanos. Familiares de Violeta Manjíbar, Carlos Cáceres, Erlinda Jandal, Calixto Mejía y Hugo Flores, funcionarios durante la administración de Mauricio Funes, denunciaron que algunos de ellos necesitan atención médica y no la están recibiendo. El ambiente hostil en el que ella está húmedo, poco ventilado, oscuro, lleno de bacterias y hongos, requiere de un neumólogo y de un aparato y todavía no hemos logrado que llegue ese aparato para medirle su capacidad respiratoria. Los exfuncionarios son acusados de lavado de enero, peculado y enriquecimiento ilícito, tras presuntamente recibir sobresueldos.